Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que hablar contigo hoy Vi que tu mi rara ya estaba llamándome, muéstrame camino que yo voy Tu eres el imán y no soy en mitad, me voy a secar, no voy a manduplar Solo con pensazos hacer el impuso Ya, ya me está gustando manero normal, todo mi sentido va mirando más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deje que te atiro cosas al oído, para que te acuerdes si no están conmigo Despacito, quiero respirarte peso descuasito, quemo las paredes de tu laberinto, y cerrar tu cuello todo un malo trito Giro beba a tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favorito, favorito baby, déjame sufrir hasta tu zona de peligro, hasta provocar tus gritos, y que veré esto bellito Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás besándolo, llevo tiempo intentándolo, mamete tan tintándolo, sabe que tu corazón conmigo está así pom pom, sabe que esa pepa está buscando de mi pom pom Me prebaré mi boca para ver cuánto me sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti me sabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar bien, en vez de muy lento ya es pa' salvar Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, 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 cuando tú me besas con esa estresa, de querer malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, y hay que falleza, rompe cabeza, pero pa' apuntarlo a quien con la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, de que quita aquí o cosas al oído, para que te acuerdes si no están conmigo Despacito, quiero respirarte el peso despacito, vemos las barreras de tu laberinto, distrae tu cuevo, tu hermano trito Giro, beba la tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñe a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby, déjame sufrir pasar tu zona de peligro, hasta provocar tus gritos, y que veré esto bellito Despacito, this is how we're down in Puerto Rico, I just wanna hear you screaming, ay bendito, I can move forever with contigo Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, cuando tú me besas con esa estresa, de mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, hasta provocar tus gritos, y que veré esto bellito Despacito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!